Jajaja 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 Chiloco wey Ah esta grabando Mira Una o una y otra Ah se mordió Sabes como nombró el déjalo El balaldón y el El balaldón Esa dona hiciste loco Si Hijo de la reverbi Un 8 Donde le vas a llegar No se wey la neta no se para donde ir la neta Yo creo que se llama Pregunta aquí wey Pregunta aquí wey Si turista Turistona Mira ese pescador que esta ahi El gato este que viene en la bici Con el Víctor Jajaja Jajaja Donde es con el Víctor Si ando buscando para comprar camarón Y creo que habian salido ahora Se lo saca la mata Se lo saca la mata Eh? Se lo saca la mata ¿Que onda? En la mata en el pescado Nuevo camarón Ahí están ahorita Si ahí están Ahora vamos a ver que onda Donde es este hijo? Ahí donde esta toda esa rosa Esta toda la plebada ahí Otra vuelta o que? No me voy a mi ahora si wey Este voy se andameando en estos que pedo Yo tambien machismo Sigue grabando o que? Si sigue grabando Si que no hay que una pendeja Me tira amiga no es cierto No hay que nada malo Mira Ahí están todas las mantarrayas Las parientes de una tortuga y Ah no no hay tortuga No hay tortuga No hay tortuga Ahí está Adiós para comprar unos kilos, unos 100 kilos no me van a robar la gorra, hijos de la verga no me van a robar la gorra, hijos de la verga no me van a robar la gorra, hijos de la verga no me van a robar la gorra, hijos de la verga no me van a robar la gorra